Hola soy el nuevo presentador de esta serie es yo me llamo Bonnie así que comentemos en el episodio anterior de este viaje de mierda Joshua 2.7 y sus compañeros pelotudos se fueron a Locuendo City para pasar el rato, encontraron una casa y Joshua se topó con Asgore el rey de los monstruos y se quedaron en medio de una batalla épica, así que continuemos Asgore por favor deja de atacarme no tengo nada para luchar contra ti No, no me rendiré y ganaré para conseguir tu canal tengo que ganar Ah muere, youtuber Auch auch auch, para por favor, me rindo, pero te juro algo que volveré y reclamaré mi canal y te venceré Asgore No me importa si te vencí una vez, lo puedo hacer más veces así que huye, mientras yo subiré vídeos a tu canal jajajajajaja Yo sé a quien buscar para obtener un gran poder y poder recuperar mi canal de las manos de Asgore Tengo que encontrar a Sonic el Pro 24 XP, así que vamos a buscarlo Te encontré amigo, dime algo conoces alguna cosa que me pueda dar un gran poder para poder vencer a alguien Creo que sé lo que buscas son estas miradas en esta foto, son las 7 esmeraldas del caos Cuando logras reunir las 7 te van a dar un poder sin igual, es obvio que yo los he usado Pero siempre después de usarlas se dispersan por lugares aleatorios del mundo Así que tu viaje va a ser largo amigo así que ten cuidado Así que tengo que buscar esas esmeraldas Bueno este será un largo viaje chao y gracias Sonic el Pro 24 Por nada y te cuidado con Eggman o como le llaman cojón con bigotes xd jajajaja chao amigo Ya bueno voy a buscar a alguien que tenga una esmeralda Creo que ya sé quien, mi querido amigo Ben Sonic Así que donde este es será el primer lugar a donde iré Ah entonces ese lo que enterero quiere las esmeraldas del caos Lo que no sabe es que yo Metal Sonic tengo 5 esmeraldas de 7 y me faltan encontrar 2 Tengo que encontrarlas antes de él para cumplir mi plan maestro y traicionar a Eggman jajajajajaja Pero si me causa demasiados problemas, lo mataré jajajajajajajajajaja Donde vivirá mi amigo Ben Sonic, esperen un momento ese de ahí es el voy a preguntarle sobre la esmeralda Ben Sonic, Ben Sonic, Ben Sonic Ah 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 amigo que hay de nuevo que quieres Amigo quiero saber si tienes una esmeralda del caos Que me puedas prestar urgente porfa Y si te explico la situación me voy a demorar más Si tengo, tengo una esmeralda y es la de color rojo Tómala pero ten cuidado con la esmeralda Ya amigo tendré cuidado y tú también cuídate chao Chao amigo Bueno bueno bueno, así que mi plan cada vez más se hace realidad Mientras ese tonto reúne las últimas esmeraldas del caos Yo capturaré a sus amigos para amenazarlo y asimilar a las últimas esmeraldas Y me convertiré en un dios jajajajajajaja Muy pronto jajajajaja Lo conseguiré A ver, a ver, a ver quien más tendría una esmeralda del caos Ya se voy a ver a Davidcito David necesito una esmeralda del caos Y no tengo tiempo para explicarte damela rápido Lo siento Joshua pero si quieres mi esmeralda tienes que Hacerme un favor quiero que me consigas una novia de rubi ¿De acuerdo? Ah Oye David mira Zamasu revivió y está a punto De asesinar a tus familiares corre a protegerlos No 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 mi familia Lo siento David pero espero que me perdones Me voy con tu esmeralda chao Joshua donde estás no era nada creo que te confundiste Joshua mi esmeralda No 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 Joshua mi esmeralda Neimer ve y traelo ante mi El primero de mi lista es Sonic el Pro 24 Hola Sonic el Pro 24 prepárate para desaparecer de una vez por todas No podrás contra mi Metal Sonic ya te he vencido varias veces en el pasado junto a Ben Sonic no creo que hoy sea diferente Como que no voy a poder si ya te atrate Mientras hablamos te atrate en una esfera eléctrica Que cada vez que muevas de electro putanas Ja 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 El plan perfecto ahora irá por Ben Sonic Oye Metal Sonic de verdad crees que me vas a sorprender Te he visto capturar a mi amigo Sonic el Pro 24 y no harás lo mismo conmigo Yo me defenderé Ben y pelea Metal No juzgues a una persona por su apariencia Pero en este caso al Erizo Bueno pero mi plan no se arruinará por ti Si quieres pelear pelearemos maldito Erizo de mierda Te mostraré de lo que somos capaces los robos Ja 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 Tu como pudiste te has vuelto más fuerte de que lo que eras antes Me desmayo Ya bueno ya los tengo a los dos El primero me dio pelea El segundo si dio pelea pero igual lo capturamos Ahora a por mis esmeraldas Haber he buscado por horas las demás esmeraldas Pero no he encontrado ya ninguna Solo tengo estas dos la azul y la roja Bueno voy a regresar a ver si estas dos esmeraldas Me dan algo de poder para derrotar a Asgore Tu no irás a ninguna parte me envío Davidcito a capturarte y traerte ante el swing Naimer y vendrás conmigo ja 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 Esperen que a a a a a Joshua 2.7 por fin nos encontramos, ahora te haré una propuesta por tus dos esmeraldas del caos, si no me las traes la base espacial del Dr. Eggman, destruiré a tus amigos, pero si me las das los liberaré y todos felices solo tienes hasta hoy día, decide jajajaja chao jajajajajajajajaja. Ah que voy a hacer bueno le tendré que dar mis únicas dos esmeraldas del caos para salvar a mis amigos, así que vamos, vamooos. Bueno, bueno, bueno así que decidiste venir a darme las esmeraldas por tus amigos. ¿Dónde están mis amigos? Cierto pues miralos ahí están. Ahora damelas y libero a tus amigos. Y toma mis esmeraldas. Gracias por las esmeraldas. Ahora muere. Erenka-auch. Me engañaste ahora que haré? Jajajajajajaja te he engañado ahora con todas las esmeraldas, me convertiré en un dios y dominaré la tierra con mano de hierro, literalmente jajajajajaja. Y solo transformarme ya y destruiré al mundo jajajajajaja. Si ya ya ya. No, no, no. Jajajajajajaja es hora de la diversión jajajajajajaja. Bueno amigos ya saben que pasó con Josua. Como perdió ahora le pertenece el canal a Gore pero tranquilos, yo les informaré sobre lo que me diga Josua mientras esté inactivo pero bueno no se olviden de darle like y suscríbete al canal. Y deja tu documento comentario. Yo soy Bonnie representando a Josua 2.7 y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!